Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. El gobierno departamental ha iniciado con la distribución de la merienda escolar a las instituciones educativas. Realmente una satisfacción esta mañana que el gobierno departamental esté anunciando que las dos empresas ganadoras de la licitación pública nacional está haciendo entrega ya a todas las instituciones, toda la parte logística que eso, y ya estamos entregando. O más de 877 instituciones, casi 99.000, 88.000 y algo de alumnos, pero generalmente hay que tener en cuenta que el RU, el Registro Único de Estudiantes, tiene su movilidad. Hay chicos que salen, que entran, pero para estimar casi 89.000 niños van a recibir lo que es la merienda y el desayuno, que consiste en una leche entera, un turrón de maní, una galletita dulce y una galletita con semilla. ¿Se amplió incluso, o siempre fue así, la merienda? Tenía una galletita, ¿verdad? Lo que se incluyó era la galletita dulce con semillas, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que esto ha sido seleccionado con un criterio que tiene el Ministerio de Educación y Ciencias, es el órgano rector a través de su Departamento de Bienestar y Alimentación, es el que mira lo que los niños van a recibir en sus mesas. Eso hay que destacar. Y además la Gobernación también, a través de su Secretaría, tiene también un equipo de nutricionistas que está viendo de acuerdo a la edad del niño, que es lo que el niño necesita para su crecimiento y que esto pueda redituar en lo que es el rendimiento, en la concentración y también en la permanencia. Hay algo que nosotros tenemos como registro y esto también está comprobado, que una vez que haya la alimentación, la permanencia del niño y el rendimiento académico mejora. Claro, porque con el estomago lleno parecería que se aprende mejor, doctora, ¿no? Claro, impresionante es y eso comprobamos hasta personas adultas, de repente a la mañana no pudimos desayunar o por tareas no pudimos, de repente ya sentimos, ¿verdad? El desgano. Imagínese un niño de 6, 7, 8, en todas las edades, en donde está en etapa de crecimiento, en donde debe pensar, en donde debe concentrarse, por ejemplo, influye mucho estos alimentos y es por eso hoy que el gobierno departamental lo está haciendo realidad. Lo que es, por ejemplo, el tema de merienda y desayuno llega a todas las instituciones oficiales y privadas subvencionadas. Para el próximo viernes 14 de junio se prevé que la merienda llegue ya a todas las casas de estudios.